Bloquea todo lo que te molesta, un amigo que te traicionó, un familiar que no pensaste que te iba a dañar, una relación fallida, si te molesta, bloqueale, todo lo que afecte tu salud emocional, bloqueale, y no te lleve a esa gente que dicen, no, si tú bloqueas a alguien que te dañó, es porque tú eres una persona inmadura, no te lleve de eso, inmadurecería, dejar una persona que te hizo daño, que afecta tu salud mental, ahí, solo para que la gente crea que tú le superaste, no, mentira, tampoco te estoy diciendo que te vuelvas enemigo o enemiga de esa persona, sino que te distancies por cierto tiempo hasta que le supere, porque tú sabes que en el fondo esa persona aún te importa, y que te molestan cierta cosita que hace esa persona, y si tú sabes que esa persona te va a afectar mientras vida tú tengas, por X cosa que te hizo, entonces aléjate por siempre, bloqueale por siempre, eso no es inmadurecería, y bendiciones oíte.